Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! Me latió más ese. Es una canción así, ¿no? ¿Eh? Hay una canción así, ¿no? Que es toma, que toma, que toma, toma, que toma. Pero es que no viste mis manos, güey. Al puro estilo de corte de manga. ¡Toma, puto! Ah, ok. Eso sí. Así es. Con dedito arriba. No, 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 no. Sin dedito arriba, no, güey. Como la del Miguel Aguirre, güey, cuando celebra el gol. O la del que siempre festeja a sus goles. Es el Javier, el Javier. También se pide a Aguirre, ¿no? Creo, Javier Aguirre. Vale, sí. Lo aplicó Maradona en un, este, en un mundial, cuando todavía estaba vivo. Cuando le metieron, metió gol a la Argentina, no sé quién. Que se para la tribuna bien pedo y les empieza con el dedo. Ah, no. Con dos manos. No, no fue esa. No, sí, esto, Maradona hizo eso, güey. Maradona hizo eso. No, no, sí, 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 pero el corte de mangas no es con los dedos. Bueno, yo que sepa, no es con el dedo. Ah, es con el puño. Con el puño, sí. Sí, pero como si te lo estuvieras, el clutch. Ah, ya te entendí, ya, 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 ya. Pues dije con las dos manos, así de, toma, puto, ahí te va. Se aplica la de Tomas, un 24azo, ¿no? Ándale. Pero para eso tenemos también al, mi querido Cholito. El Cholo666. Ese soy yo, ese es mi nombre. ¿Pero qué te llamas así? No lo gastes. ¿No te he contado esta historia? No, creo que es buen momento, ya que es el podcast dedicado a ti. Cámaras y luces para... Ah, gracias. Mientras no se ha dado nada de videojuegos y pendejadas por el cholo. No sé si el Cholo está como lagueado, güey, pero como... O está distraído haciendo otras pendejadas. Deja, ahorita, es más, ahorita lo voy a... Lo vamos a stalkear al puro estilo de ya saben quién. Ahorita lo cachas. Ya anda, ya anda, ya lo caché. Pues fíjate. ¿Qué no haciendo? ¿Qué no haciendo? ¿Qué no haciendo? Ya, ya la aprendió, ya la aprendió. Témendo. Ok, ok, ok. Está en el inicio, eh. Conce que no quiero que estén distraídos. Aquí tiene que contestar así al... De volada, ¿eh, papá? Míralo. El tú por tú. No, pues es que fíjate. Ah, tranquilo, tranquilo. Es que fíjate, te voy a contar por qué me puse el chololo en aquello tiempo. Es que cuando... Yo tenía un Xbox... Ay, vamos a empezar. Es que yo antes tenía una cuenta de la 360. ¿Cuál ocupaba este...? Pero comenta que es una 360 porque mucho del público que nos escucha no sabe de qué diablos estás hablando. Ah, un Xbox 360. Es una consola de videojuegos salida en el año del 2005 para adelante, si no mal recuerdo. Según yo, si es de a partir de ese pa' adelante. Ya tú sabes, mi amor. Y es en donde yo pasaba todos mis ratos libres. En donde estaba tan feliz y contento disfrutando de mi vida ahí. Cuando la vida era vida. Entonces... Exacto. Y ahorita ya no, ya estamos todos jodidos. Sí. Entonces, este... Se me perdió una cuenta que tenía ahí. De hecho, todavía la recuerdo perfectamente. Y se llamaba Sprung Safe. Verga. No, déjalo en Cholo, güey. No, pues sí. Es que se llamaba como el refresco de GTA IV. Sprung. Y el Safe ya era como... El toque personal, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Entonces... El toque personal. No me acuerdo, güey. Estaba chavo. Hasta crees que me voy a acordar. Pero nada más yo me acuerdo que sí le puse el Safe. O sea, chavo y pendejo. Estaba chavo y pendejo. Estaba chavo y pendejo. No. Ok. Sigue, eh. Y sigue. Pero bueno. Y sigo a la fecha. A ver. Entonces, este... Cuando pierdo mi cuenta, pues... La verdad sí me puse bien de pre, ¿no? Porque ahí tenía, por ejemplo, mis cosas del Red Dead Redemption. En ese tiempo jugaba mucho lo que era el... Videojuegos. Videojuegos, sí. O sea, tenía mis cosas. Exacto. Tenía mi cuentita de Call of Duty y ahí tenía varias cosas. Y si la neta sí me dolió. Ya después, este... A partir del 2015, creo. 15 o 14 fue cuando nació el Chololo 666. ¿Pero por qué? O sea, nos contaste todo, todo, todo tu pinche historia de... Ahí va, ahí va, ahí va. Pero no sabemos el por qué. A ver. Primero puso el contexto. Quiero creer. Sí, exacto. Primero fue el contexto. Pinche película, ya me aburrió, güey. Ya la apago. Pinche película, ya me aburrió, güey. Déjala, apago, ya vale. Mejor me voy al HBO, güey. Chinga, gracias a los... A los podcasteros que llegaron hasta este minuto. No, sí, se me desempaga, güey. No mames. No, pues es que es el contexto, porque luego vas a andar jugando, pero por qué guay. Es que... Bueno, ok, ok. O sea, soy guay, pero por qué... Termina tu historia y al final te la dejo cayetando, vas. Va, entonces, este... Se compró un disco duro de un terabyte para, este, jugar este... Ay, en el pinche bots, en el grandote, en el primero que salió. En tu consola, nueva. Tan, tan. Bueno, ya. Sí. Y entonces, en ese, pues dijimos, no, a huevo, ya la armamos. Vamos a comprar un chingo de juegos. Y de ese tiempo mi carnal me ayudó y me dijo, oye, pero si tú ya no tienes cuenta, de que no mames, ¿cómo le vas a hacer? Y ya me dijo, no, pues vamos a crear una. Entonces teníamos en un principio llamarla, este... Marcus Phoenix 144. Qué originales, güey, no mames. Perdón, 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 perdón. No, sí, pues es que era de, este, el Marcus Phoenix era mi personaje favorito en ese tiempo. Ya después le dije a mi carnal, no, ¿sabes qué, güey? Como yo siempre juego cholo, voy a hacer el cholo y ya no vale. Ah, no mames, no mames, no me digas eso, tan triste es fue tu historia, güey. Sí, güey. ¿Neta, jugabas, jugabas solo? Sí. ¿Nunca tuviste amigos? ¿Nunca conociste amigos en línea, güey? No, nunca. No mames, esto... O sea, pues por ejemplo, este, yo no, este, ocupaba las membresías de golf y eso. Nada más, por ejemplo, en los juegos que tú comprabas, te llegaba una membresía de, por ejemplo, de 14 días. Y esas nada más eran las que ocupábamos y ya. Pero así, y no conocíamos, por ejemplo, a, como a ti o al poder, güey. O sea, no jugaste en línea. Conozco. Ajá. Nunca, nunca. Y si sí llegué a jugar en línea, pues nada más eran las partidas rápidas. No era de que, este, no, güey, que jugaste bien chingón, que, este, no quieres, este, jugar un día a eso. Nunca, güey. Ahora entiendo tantas cosas. Ay, mi niño. Y es a lo que iba. Por ejemplo, yo siempre, bueno, siempre compramos puro juego de un jugador, de un jugador. Este, como Matchday 3, el... Ah, pronto. Assassin's Creed y eso. No, no eres jugador en línea. Quedas puro jugador de historia. En ese tiempo. Exacto. ¿Y cómo te volviste jugador? O sea, esto ya no tiene nada que ver. Pero, ¿por qué te volviste? ¿Cómo? ¿En qué momento te volviste jugador en línea? Ay, a partir de lo... Va a sonar muy, este... Pendejo. Niño rata, pero... No, con niño rata. Pero lo empiezas a jugar por el Call of Duty. Ok. Entonces, me estás... A ver, nada más, nada más para aclarar esto. A ver si me lo puedes traducir o entender. Niño rata no es igual a pendejo. Este, no. Era este jugador tóxico. Niño tóxico. Ahora se le conoce. Eso sí. De hecho, yo hice un video y me lo bajó. Este... Nunca no que tenemos de... De YouTube de videojuegos. Hice un video de... Que se llamaba la sección. Ya no la hago. Hace mucho tiempo que no la hago. Que era muy, muy famosillo en el canal. Que se llamaba... Este... Juego, luego pienso. Y hice un apartado del niño rata. Entonces... Lástima que ya no está en YouTube. Pero estaría interesante que la viera, chula. Para que veas todo lo que opine del niño rata. No sé en dónde la pueda publicar. Que no haya mamadas de... De... De sus... ¡Tamadre! ¿Cómo se llama? De respeto. Twitter, güey. En Twitter, en X, en X. En X. En X. ¿Qué vergas es eso? X. Lo que era Twitter. El nuevo título de Twitter. Ah, X, sí. X, ok. Por eso se puede subir. ¿Cómo se llama la nueva mamada esta de Instagram? Este... ¡Ey! ¡Ay, no sé! Sí sé cuál es la aplicación, pero no sé el nombre. Pero es que... A ver, déjate yo cuánto más o menos dura el video. Porque sí está... Dura como unos... Tres minutos. Tres minutos treinta. Y está chingón mi video, ¿eh? Está chingón mi video. Pero bueno, vámonos a hablar de cosas que... Se llama Threads. 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 ¿Es de Instagram? Sí. Threads, sí, es de Instagram. Según yo era... X es... Según yo era la competencia de... De Twitter, o Twix, o X. Y según era de Facebook. Sí, lo es, ¿no? Pero bueno, como ya están... Ya están unidos. Exactamente. Exactamente. Ya como Instagram es de Facebook y todo eso, pero se anclaron de Instagram para poder generar la cuenta. Ok. O sea, si no tienes cuenta de Instagram, no puedes tener Threads. Así. Pero bueno, ya es otro pedo. Ya nos desviamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya nos vamos a desviar y nos vamos a llevar aquí todo el día y no vamos a acabar nunca. Entonces... Pero bueno, si te pusiste Cholo, porque siempre jugabas Cholo, pero en ese entonces no jugabas en línea. No me cuadra tu nombre, güey. ¿Por qué no te cuadra? A ver, te repito. Cuando te pusiste el Cholo, porque dijiste que jugabas solo, pero en ese entonces todavía no jugabas en línea. Entonces, ¿de dónde sacas el nombre del Cholo? Si de todas maneras jugabas offline o jugabas las historias en vez de jugarlos en el multijugador. Pues es que... Pues es que no. Es que a mí lo que se me viene a la mente es que... Es que a mí lo que se me viene a la mente es decir, es que me puse el Cholo o el... Porque no tengo amigos, güey. Y nadie quería jugar conmigo. Ah, entonces sí, güey. Yo me imaginaba así, güey. De que, ah, es que tenía mi... Me mandaban a la verga y jugaba yo solito y nadie se metía a jugar. Que a mí me llegó a pasar. Voy a ser honesto. A mí me llegó a pasar. En algún momento en que jugaba títulos. De hecho, fue mi salto. Y les voy a hacer honestamente. Fue mi salto. Y eso fue porque vendí la PlayStation 4. Del Xbox 360 me saltea el PlayStation 5. Y, güey, ya había jugado en PC. Y cuando entré en el PlayStation 5 no hice amigos. El único amigo que tenía era el Pokémon. Y el... El Pokémon. El Pokémon, el Kuma y el Kefen. Pero siempre nos conectábamos en horarios diferentes. Entonces, pues técnicamente jugaba solo, güey. ¿Cómo es el Kuma? El Kuma, sí. El Kuma tiene el Xbox y... ¿Qué pasó, Valedor? No te... Ah, es que tú no escuchaste la frase del no te censures, Valedor. Sí, sí me suena, pero no sé. Es que el Kuma suena. Ah, el Kuma suena. No lo recuerdo. En fin. Tormenta, eh... Tormenta de aire caliente. ¿O cómo era? Ah, Tormenta Tropical, sí, 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 sí. Tormenta Tropical. Ok, Kuma, perfecto. Kuma de bar. Pero yo nada más quiero recordarles algo. Este podcast de Toma Libre. No estamos en Game Vermex, así que por favor, cambia de switch. Pero, 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 pues casi no hemos hablado aquí de videojuegos. Creo que si es Toma Libre, pues creo que debe de haber uno que otro que podamos hablar así como ahorita, ¿no? Bueno. Pero regresando. Yo soy con Latino, nos esperamos en la próxima. Los dejo aquí en el canal de estos dos idiotas. Déjame, voy a leer. Ay, tal vez chingón que hiciéramos un podcast que se llamaba estos dos idiotas. ¿Te parece, Cholo? Hey. Y que así nos presente el poder. Nos dejan con estas, las idiotas. Y yo soy el moderador, ¿no? Ándale, te lo chingón. Idiota número uno. ¿Qué nos puedes decir tú idiota número uno? Váyanse a la verga. Deja ese pendejano, si idiota uno. Pero a ver. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿te gustó ese nombre para trasladar? Bueno, sí, ¿no? Porque también yo hice lo mismo y el poder hizo lo mismo. Ya, mi pregunta va a ser pendeja, olvídelo. Sí, tienes razón, mi querido moderador. Ya cállame, güey. Cambio de tema, ya vámonos. A ver, cuéntenos por ver tus pedos, güey. Pues no sé qué pedos que se te cuente, güey. Tengo un chingo. ¿Por cuál empezamos? ¿Me los vas a solucionar? Es que... No, no, no. No, no. Es que le iba a preguntar al Cholo otra vez, pero dije, seguramente le va a salir con sus mamadas de videojuegos y ya va a lloverga. Sí. Sí, ok. Oye, oye, ¿qué es este güey que tiene, que tiene total play de internet? ¿Verdad que no es verdad? Le digo que lo reclame y que lo reporte. ¿Verdad que te lo arreglan de volada, güey? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a ponerse en contexto. El Cholo. El Cholo tiene total play. ¿Y qué es lo que le pasa? A ver, Cholo. Lag. Exceso de lag. Exceso de lag. Exacto. Y acto seguido, güey, se le va el internet. O sea, se le corta, güey. Se le va la señal. Ay. Ahora, explícale tu historia que me contaste del poste, güey. Porque eso es lo más cagado de todo este pinche desmadre. Cuéntale tu pinche. Ah, el del poste. Fíjate su argumento. Ahí les va. Pongan atención su argumento de por qué le falla el internet, güey. Y para que todos, entre todos, vayamos a su cantón, pido que nos reunamos, hagamos una pinche marcha a llegar a su cantón y le demos una pinche pamba loca por pinche chismos. A ver, vas. Cuéntate tu historia, güey. Verdad de Dios, güey. Ve nomás. Ve hasta dónde llega. Chécate. Es que... Ve, ve. No, pues es que esto sí es cierto, güey. ¿Qué quieres que haga? Mira. Es que en mi cantón, casi este... Yo creo que a una o dos casas, más o menos, está el poste de luz, güey. El poste. Y está donde está el de concreto, el pinche poste. Entonces, ese pinche poste está ya todo cuarteado, chingado. Y es el que está conectado a los cables del Total Play. Y es a lo que le digo a este... Al Dracon. Es que ese pinche poste ya está bien jodido, güey. Y según yo, según yo, en mi pensamiento todo chingoncísimo... Vamos a decirlo así, mágico pendejo. Andas, exacto. Sí, sí, sí. Le digo a Dracon. Es que esa chingadera un día se va a caer y me va a dejar sin internet. Y entonces... Sí. Sí, qué. Ok. Sí. Ok. Bueno. Sí. Y fue, ya se quedó sin internet otra vez. Andío, verga, güey. No mames. Pero sí es... Y parece que sí. Y se va cañón este güey. Velo. Este güey es como cuando alguien que fuma crack, ¿no? Se queda. Y su espasmo. Y sabes qué es lo peor, güey? Que yo me quejo de Santa Fe Clan, pero este güey sí se la mata, chaval. Pero gacho. Gacho, gacho. Por eso no están buenas las drogas, ¿no? Alcohol, yes. Drogs. A ver, a ver. No mames. Yo estoy poniendo otra mamada que ni al caso todavía. A ver, yo te pregunto, poder. Un poste chueco, doblado, ¿sería responsable del internet? Yo les pregunto. Sí, acuérdate que una vez aquí me reventaron, no una, dos veces, cabrón, o tres, ya ni sé, ya se ha perdido la cuenta, cabrón. Pero tiraron el poste, ¿no? O sea, sí. O una cosa es tirarlo o romper los cables. No, bueno, es que es a lo que voy. Es que no es tirarlo o tirarlo, sino chocaron, me escalonearon los cables y, por ejemplo, la luz, pues ya sabes que un cortito se te bota, ¿no? Es seguridad. O sea, el internet, yo me imagino que se debe haber roto algo. No sé si funciona o se baja o se rija sobre la misma regla, ¿no? De que si hay por ahí algo raro, que se apague. No sé, cabrón. Entonces, este. Bueno, o sea, no vi el pinche poste abajo, pero sí tenía el putazo. El otro sí estaba inclinado. Ese sí estaba súper inclinado. Y los cables ahí, prácticamente los cables lo estaban sosteniendo, güey, nada más. O sea, el tercero, no sé. No es que no me acuerdo si fueron dos o tres, güey, la neta. Pero, este. Pero sí, o sea, tanto luz como. ¿Cómo? Perdón, es que escuché un ruido, pero no fui yo, ¿verdad? ¿Sigo aquí? Sí. Check, check. Ah, ok, perdón. Yo les dije, cabrones, yo les dije, güey, que si es mi internet, me acaba de votar, yo les dije, güey. Pero es que lo que estábamos, estamos platicando, eso, güey, ¿no? Es que nos dejaste a media platicando como pendejo aquí hablando contigo y no hay nadie, güey. El número uno. El número dos. Ajá. Termina tu idea. ¿Qué, qué, qué? No, quiero que termine su contexto porque me perdí. O sea, el poste, ¿cómo estaba? Para acabar pronto. Está chueco, ¿no? Entendí. Ajá. Este, hasta. Están chocos como mis dientes, ok. Ok, sí, sí. Está chueco, como ya sabrás que. Ajá. Entonces, este. Yo creo que ya está. Es un lado. Ya está chocando con los cables, güey. Yo creo que se ha de ser la falla de todo. De todo mi internet. Sí, ese es el contexto histórico. Perfecto, yo te pregunto. ¿Cuántos megas estás pagando? No sé, güey. Yo te digo la neta. Yo no pago el internet. ¿Cuántos megas estás pagando, entonces? No, güey. Neta, verdad de Dios. Yo ni siquiera sé cuántos megas son. Y esa, esa mamada, ni siquiera sé. Ok. Lo has medido. Pero a ver. No sé si se le fue al güey también. O ya se le fue al poder también. No, que sí, sí. Pero estamos de acuerdo con que el poste esté chueco, esté maderito, lo que tú quieras. Te pregunto, Cholo, ¿estás conectado por fibra óptica? ¿Por qué es Total Play, güey? ¿Sí o no? Ya está. Es que yo no sé. Yo no sé, güey. Si es fibra óptica, es un cable delgado. Un cable delgado. Ajá. Si es, es que no, güey. Es que Total Play es fibra óptica, no hay otra. Es lo que te digo, güey. Y si es fibra óptica, güey, no puede tener, este, esas, eh, ¿cómo se puede decir? Esos cortes, güey. O tiene, o no tiene, güey. Así de simple, güey. Porque la fibra óptica es muy, pero muy requete delicada, güey. O sea. Sí, pero es que te va mi caso. O sea, a mí, y eso te lo comparto, Cholito. Para que lo consideres. Y, por ejemplo, luego, me pasó precisamente hoy, por ejemplo. Estaba yo viendo, este, ya sabes, ¿no? Me había Messi videos y chingada y madre. Y de repente, pues, empezó a como que ascender en internet a tal grado de que, pues, ya no quería leer nada. Mira, chingada, ¿será mi celular o qué verga? De por sí ya mi celular estaba volviendo a madres, ¿no? Entonces, pues, como que lo dejen tela de juicio. Y ya mi vieja me dice, no, si es el pinche internet que estaba viendo. En orñón, a mi video se veía bien. Ahorita ya se apendejó. Ah, ok. Ya es la segunda vez que no lo hace. Reinicio el móvil. Apágalo. Desconéctalo. Te esperas unos segundos. Lo vuelves a conectar. Lo prendes. Y esperamos a que jale. Eso lo hizo. Y ya jaló, güey. O sea, ya empezó a trabajar normal. Cuando este remedio casero no funciona, güey. Lo que tienes que hacer sí o sí es hablar al Total Play. Y dice, le habéis hijos de su puta madre. Mi internet está fallando. Y no puedo yo aceptarte el que, pues, me esté fallando, cabrón. Te estoy pagando. O sea, no mames, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a revisar tu moda. Empiezan a medirlo. Y te dicen, no, sabes que esto, sabes que lo otro. Ahora bien, ¿qué es lo que? Luego te argumentan. Porque a mí me lo han llegado a aplicar. De hecho, también se la querían aplicar al Dracon. Y creo que hasta por donde yo me quedé. Ese güey creo que sí los trabó. Y los sentó de nalgas. Que te dice, no, es que tienes que conectarte a la red 5G. O sea, 5.0 Hz. Tienes la 2.4. Esa es la lenta. Entonces, conéctate a la 5. Para, porque ahí tienes que aprovechar. O sea, si dices, no, pues, es que no puedo. O la chingada. No, pues, es que tiene que ser. Si tú te conectas a la 5. O sea, ya te tratan de hacer todo para que te llegue el internet. De los megas que tú estás pagando. Una. Si dices, no, es que estoy por cable. O sea, a lo mejor tengo la Smart TV. Y está conectado por cable. Porque el modelo lo tengo ahí cerca. Ah, es que tiene que estar en el puerto 1. Porque es donde te llega toda la velocidad chingona. Los demás puertos valen para dos cosas. Para una y una chingada. Ah, ok. Entonces, este. O sea, como que te empiezan a meter piedritas. No, prácticamente. Para limitar. Justificar la falla. Por así. Ándale, ándale, ándale. Justificarlo. Entonces. Encuentran la solución. Ah, puede ser. Entonces, este. Luego te llegan a decir eso. Pero fíjate que yo. Cuando yo me les pongo el pedo. Así como que no. O sea, es que a mí no. Porque yo tengo servicios de inteligencia. A su puta. Iba a decir artificial. Pero no, me la mame. O sea, tengo Alexa. Y para conectarte con Alexa. Bajo mi dispositivo que yo tengo. Necesito conectarme a huevo por el 2.4. Tanto mi celular. Como mi. Mi. Mi dispositivo Alexa. ¿No? Este. Ojo. Tengo un equipo Alexa. Específico. No sé si toda. No tengo un eco. ¿Eh? O para aclarar. Porque van a decir. A lo mejor las eco si se puede. O sea, no tengo un eco. Tengo un. Un equipo diferente. En fin. Entonces. Este. Hola. Entonces. Resulta que. Cuando. Yo les digo eso. No es que. Agotes. No. Pues es que me vale madres. ¿No? Tú a mí me tienes que dar al internet. Y corrígemelo. O sea. Me les pongo al tú por tú. Sabroso güey. Y llega el punto en el que se se ponen muy pendejos. Ya sabes. Frase mágica para resolver pedos de internet. Comunícame con alguien que me pueda darle baja el servicio. Exactamente. Así. No me lo puedes arreglar. Comunícame con alguien para darle baja el servicio. Como te pueden decir. Ah sí. Lo comunico. Como te pueden decir. No. Déjame checar. La chingada que no sé qué. Y ya. Pero en el momento en el que tú ya haces eso. Aunque te comuniquen. Y tú le dices a la persona que te contesta. Oye mira. Quiero darle de baja por esto. Esto. Este. Ya es como que. A ver. A ver. Espérame tantito. A ver. ¿Qué problema tienes? Ah. ¿Y a poco sí? Ah. A ver. Déjame. Déjame. Lo quieres dar de baja. O sea. Como que se quieren hacer así como que pendejos. Y a últimas ya dicen. No. Pues así como que tú también. Tienes que dejarte este. Así como que. Ah. Bueno. Tú sí me lo puedes arreglar. O tú sí. Ah. Ah. Bueno. Y pum. Por obvio del Espíritu Santo. Te lo. Te dura tres días. No. Pero. Te lo arreglan güey. O sea. No. O sea. Pero. Pero ojalá. O sea. O sea. O sea. Queda constante un ratito. A lo mejor vuelve a fallar. Pero. Ya no es tan cabrón güey. O sea. Antes yo tenía Telmex. Y. O sea. Era lento. La neta era lento. La primera y única vez que me falló. Así cabrón. Lo reporté. Así literalmente me dije. No. Pues no lo puedo arreglar. Ah. No. Pues no. Si es el internet. Te chingas. Ah. Pues te chingas tú. Puto. Dámelo de baja. Y por eso me cambié a Total Play. Pero. Pero. Si te recomiendo que te pongas ahora sí pesadito. Pero no güey. Total Play da neta. O sea. Toda esa historia. Francamente. Total Play no se pone mamón. Rara la vez se me ha puesto mamón. O sea. Nada más de que. A ver que tienes esto. Ah. No. A ver. A ver. Mídelo. No. Pues ahí está. Ya jala chingón. Ah. Ok. Pues ya. Y así trabaja por un rato. O sea. Yo recuerdo. Cuál fue el tema que lo reporté güey. Así te lo digo. Ajá. De hecho. Pues este. Una de las veces que se me fue. Fue reciente que le dije. Al Dracón. No. Pues es que me dejaron sin internet casi un día. Un día y. Y el otro medio. Mediodía. Llegó el cuate y me dijo. No. Pues es que este. Tu cable ya estaba trozado. Ay. Le dije chinga. ¿Cómo va a estar trozado si este. Pues cándialo. Este. No. Espérame. Si. Si. Está todo bien. O sea. Los tenemos bien. Este. Por ejemplo. Los tenemos este. Enrollados y esos. Y están. Están asegurados. Por ejemplo. Están pegados a la pared. O sea. De ahí no se mueve. Me dice. Estaba como que trozado. Y yo. Chinga. ¿Cómo vas? ¿Cómo se va a trozar si? Por ejemplo. De ahí no. De hecho. Nadie toca ahí. ¿Cómo? 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 Fíjate que a mí. ¿Sabes cuál fue el cable que se hizo? Supuestamente. Bueno. No supuestamente. Si se me chingó. No me explico cómo. El que viene de la calle. No. Si. No. Si. 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 Y ya te aterriza en el modem. Así es. Este. Es. Ese tramito. Ese tramito fue el que se me chingó. ¿De la roseta al modem? Entonces lo que hicieron. ¿Eh? ¿De la roseta al modem? ¿O de la calle a la roseta? No. No. Ese. Ese. De la roseta al modem. Ok. Entonces llegaron. Empezaron. La primera vez que me falló. Así más o menos. Entonces de cuenta que empezaron a revisar todo. Este. Dijeron. Creo que es tu cable este. Entonces ya empezaron a checarlo. Lo cambiaron. Ahí está. Ya quedó. La primera visita que me hicieron. La segunda visita que si lo estuve reportando. Tiro por viaje. Porque se me sentaba. Me lo arreglaban ahorita. Pasaba un ratito. Y otra vez se me empezaba a alentar. Dijeron. ¿Sabes qué cabrón? Va a ir una pinche cuadrilla. A hacértela de pedo a tu casa. Güey. No mames. Y ya vinieron. Güey. Me cambiaron todo. Güey. Todo el puto cableo. Desde el poste hasta acá. Porque yo fui el primero en tener Total Play. Entonces se hace cuenta que el cable lo trasladaron de San Juan de la chingada. Hasta acá. Este. Es que sí. Y casi casi. Entonces ya lo que hicieron. Y como ya metieron los. ¿Cómo se llaman estas madres? Los nodos hasta acá. Las conexiones. Entonces ya me agarraron de un puerto más cercano. Si sabes que ya te ha servido ya tu pinche cable que estaba hasta San Juan. Hasta allá. Están clas. Está la chingada. Ya lo tenemos aquí en el poste. Ya lo cambiamos. ¿Sale? Ya todo el módem lo cambiaron. Ya hasta lo tenemos aquí en la mano. Sí cabrón. Todo. ¿De qué hablamos Cholo? Este. Del cable ¿no? Este. Del cable. Sí. Exacto. Ah. Perdón. Aquí tenemos el pinche cable en la mano. Sí güey. O sea todo. Todo. Me lo cambiaron. En el mod. En la instalación de adentro. Me lo cambiaron todo güey. Todo quedó chingón. Y acá lo. Este. Espérame. Me jala. Mi amor. Esto es mío. Gracias. Perdón. Este. Por la interrupción. Es que vino mi. Mi pequeña. Demonia. O chamuquita. La mermexita. La. La alemancita. Y mire cómo se ríe. Ay cabrón. Este. Y. Me jala. Así que me jalo el cable. Hablando de cables de aquí. De la diadema. En fin. Este. Me cambiaron todo. Y. Y. Ya otra vez. Ya me jalo otra vez chingón. Y ahorita. Fíjate. Que. No sé si. A lo mejor esa fue la última vez que lo reporté. Pero ya tiene meses. La neta no recuerdo cuándo fue la última vez que lo reporté. Pero solamente. O sea. La neta es de que. Total Play no le hace tanto de a pedo. O sea. Telmex. Si. No. Es un dolor de huevo. O sea. Para reportarlo. Y. Los que. Tengan el mega cable. La neta cholito. Estás en tierra de dioses. Nada más que. Tienes que aprender a caminar wey. La neta. Así es. Ok. Yo te cuento mi experiencia rápidamente también. Yo empecé con Telmex. Cuando tuve la conexión coaxial. Y estaba chingón. Porque en aquella época. Te se habló de así ya como 10 años. O más. Uh. Nah. Ya 13 años. Y. Y. No es por emoción. Eh. Que. Que. Hay que aclararlo. Porque si no. Al rato van a decir. Que. 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 Ni lo topo. Dice la. Dice la chavilla. Ni lo topo el wey. Ni nada. Pero bueno. En fin. Continúa. Pero si patrocina. Patrocínanos tu tío Salina. Patrocina. En fin. Tío Salina. Exacto. Entonces. Yo tenía. Con tristeza. Porque pues era la que había. Unica. Era la única compañía que había aquí. Y total. Este. Croaxial. Estaba chido. Aunque el internet era bien mediocre. Y bien pobre. Creo que era de. De dos o tres megas. Cuando mucho en aquella época. Pero lo chido es que cuando se te iba el internet. Pues te iba a la luz. Este. O se iba la luz. Todavía tenía señal de. De telefonía. Entonces no había pedo. ¿No? Dices. Bueno. Todavía en ese entonces se utilizaba el teléfono fijo. Más que ahorita. Entonces. Después de eso. Salió. Llegó la promoción de. De Easy. Y dije. Chinga. En su madre. Me voy a Easy. Y me fui para Easy. Duré un buen rato con Easy. Tampoco les voy a decir que. Diez años. Porque no. No llevo tanto. Me quedé como dos. Tres años con Easy. No. De hecho. Hasta. No. Si. Durás un rato. Hasta la pandemia. Si. No. Si. Si. Me aventé. Hasta la pandemia. Güey. Entonces. Pero si batallé con Easy. Güey. Porque había veces que me fallaba. O me bajaba en el internet. No me daban los negos que ellos me decían que daban. Entonces era un desmadre. ¿No? Y este. Igual las fallas. La única ventaja de Easy. A diferencia de Telmex. Es que Easy. Si les decías. Igual que Total Play. Eso. Si se lo reconozco a Easy. ¿No? Oye. Tengo fallas. ¿No? Y te dicen. Los de Easy. Ah. Bueno. Pues mañana va a ir el técnico. Y si al día siguiente venía el técnico. Siempre era el día siguiente. Nunca era el mismo día. Y pues bueno. Pues ya al menos un día te quedabas sin servicio. Hasta que llegara el técnico el día siguiente. Y te lo reparaba. ¿No? Y bueno. En la pandemia me emputó. Porque bajaron los megas. Güey. Yo siento que le hicieron plan con Maña. ¿Bajaron de precio? No. Bajaron los megas. Si tú tenías 100 megas. Si tú tenías 100 megas. Te daban 50. Güey. Y yo tenía en ese entonces. Tenía 50. Entonces me daban como 25. Y yo pues. No mames. Es lo que fue este. Por la demanda. ¿No? Yo quiero creer. Según. Yo siento que fue el plan con Maña. Güey. Sinceramente. Ajá. Ellos dijeron. No. Y yo lo reportaba. Y lo reportaba. No. Es que no tienes que ser. Y ya cuando. Llegó un momento que me dijeron eso. Es que son las horas pico. Este. Y yo les decía. No mames. Horas pico es en las mañanas. En las tardes. Noches. Que era cuando yo lo ocupaba. Para hacer uso Stephen. Les decía. Pues no mames. ¿A esta hora quién? Güey. No mames. Que no sé qué. Y ese había horarios. Que sí veía. Que variaba. Había veces. Como no sé. Como a las 2. 3 de la tarde. Que sí me daban. Los 100 megas. O los 50 megas. Y ya después. Este. En las mañanas. O en las noches. Ya era menos. Ya era 25. Inclusive. Hasta me llegaba a dar. Hasta 5 megas. Güey. No. Pues yo re empujado. Sí. Sí. Y que les reclamo. Y él les empezó a decir. Oye. Güey. No mames. Güey. Este. Este pedo. Este. Ya casi. Para terminar la pandemia. Les dije. ¿Saben qué? Vaya ese chinguin a su madre. Ah. Porque hasta eso me hicieron. Contratar el. 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 De 150 megas. Y aún así. Llegaba hasta los 50 megas. O menos. Güey. Pero ya no le batallaba. Con los 3. 4 megas. Que tenían en un principio. Y aún así. Dije. No mames. No me están dando. Lo que estoy pagando. Entonces dije. Chinguina a su madre. Y vinieron a hacerla. Sin querer. Llegaron los de Telmex. Y yo nada más les dije. A ver. Pero me vas a dar este. Simetría. Y me dijeron. Sí. Sí se puede. No hay pedo. Y me van a cobrar más. No. Va a ser por promoción. Por un cambio. Este. Por portabilidad. Y dije. Dice. Si no luego lo checa con el técnico. Si ve que no. Pues lo cancela. Dice. No es por eso el contrato. Dije. Bah. Entonces ya vino el. El técnico. Lo instaló todo. Y me lo probó. Y si no era simétrico. Pero era. Cuasi simétrico. No. Había contratado. Creo que 200 megas. Y ya eran 200 megas. Por 170. 200 megas de bajada. Por 175 de subida. Entonces vivía como un dios. No mames. No. No. Era otro pedo. Era. Era un dios. Y eso me gustó bastante. Pero. El pedo de T-Mex. Como bien dice. Poder. Lo mismo que Megacable. No te contestaban. Porque siempre te mandaban un chatbot. Y cuando te llegaban a contestar. Salían con sus mamadas de. Este. En 24 horas. Se reparara sobre el servicio. En 48 horas. O sea. No había la forma de que te mandaran un técnico. Como las otras dos compañías. Entonces. Y me empute. O sea. Si dije. No. O sea. Una persona. Pues sí. Entonces. Este. Yo tenía. Un. Un. Trabajo. Que tenía que estar. En línea. A fuerzas. Conectado. Tenía una prueba en línea. Y. Justo esa semana. Se me fue el internet. Y para. Pasé reportándolo. Desde el lunes. Martes. Para el día siguiente. Era viernes. Y tenía que hacer la prueba el sábado. Y no me llegaba. Dije. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en eso. Milagrosamente me dicen. Me llegó una promoción de. Contrata. Total Play. Y hoy mismo te lo instalamos. Y yo dije. Ay. A poco. Sí. Muy verdad de Dios. Y que los marco. Y sigo. Y que llegan a las dos horas. Y pum pum pum. Y ya tenía internet. Chulada. De maíz preto. ¿Y saben qué fue lo más triste de todo esto? Ay. ¿Quieren saber qué fue lo más? No. No sé por lo menos. No. Estoy bien con Total Play. Pero lo más triste es que a la hora. Hora y media de que me instalé Total Play. Ya tenía línea en Telmex. O sea. Cinco días. O cuatro días y medio. ¿Qué supieron güey? Dije. No. Ya. Este pinche caparador de internet. Ya. 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 Ya se. Ya se fue. Ahora sí. Dale. Dale señal. Me dijo. Ábrele la llave. Sentí culero. Pues dije. No. Ya voy a ensalaberga. Ya me quedo con Total Play. Y hasta la fecha. Nunca me ha fallado. O sea. No. 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 No puedo hablar más de él. No me da los megas que quisiera. Me da menos. Pero tampoco. Sí. Sí. No son tan paupérrimos. O sea. Nada. Nada mal. Pero. Pues estoy bien. No sé si. Pero resuelve. No. Resuelve. No sé si regresará a Telmex. Pero yo creo que por la continuidad del servicio. No. Es que más. La neta. Más bien lo que. Lo que le tira paro. Es la continuidad del servicio. No he tenido fallas en el servicio. Eso sí se los digo. Hasta la fecha. Y cuando he tenido dos. Tres fallas que digo. ¿Qué pedo con internet? Porque tengo bajas. Como hice poder. La vieja confiable. No. Apagas el móvil. Lo prendes. Y asunto relato. Exacto. ¿Qué me han pasado? Si tú quieres. Dos o tres veces. Nada más. No. A lo mejor por el tiempo que yo llevo con él. Sí me ha pasado un poquito más. Varias veces. He de decirlo. Pero no es así como que quede cada semana. Yo creo que es una vez cada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco meses. Algo así. O más. O más. Ajá. O sea. No tengo el dato exacto. Para acabar pronto. Pero sí. Sí. Cholito. La neta es que sí te recomiendo que. Que te pongas al pedo. Lo único que sé es que tienes. Debes de saber el nombre del titular. Porque siempre cuando hablas. O sea. Haces de cuenta que. Que el titular es. Es Dracón. Y tú me marcas. ¿No? Total. Yo soy Total Play. Me marcas tú. Y ya te contesto. Hola. Bienvenido a Total Play. No. Hablo con el señor y Dracón. Entonces. No. No. Soy el Cholo. No. Ustedes. Vaya a la verga. Necesito hablar con el chingón de. Con el titular. El titular. Ajá. Te mandan a la chingada. Bueno. No sé si te mandan a la chingada. La neta. No sé. Pero siempre que yo hablo. Preguntan por mí. No sé. Si como que ustedes se albergan. No. Pues si yo soy. Ah. Ok. No. Está bien. Pero si para que tengan nada más el dato. Por si quieres reportar algo en algún momento. O dile a quien sea el titular que lo reporte. ¿O quieres que marque yo cabrón? O sea ching. Si a huevo. Ya tienes peleas en la colisea o cabrón. Y sigues con esas infantilizadas. Con esa pincha actitud infantil cabrón. ¿Quieres que marque yo? Ya se le volvió el internet. Wey. Vale. Verga. Hablando. No. Si. Voy a tener que hablar yo wey. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Eso es lo malo. Todos los consejos que le estamos dando wey. Le están llegando así. Pero. Es más. Ni siquiera le llegan wey. Vamos a tener que decirle que escucha podcast. Pues llegan pedos cifrados. Y luego lo vas a tener que armar wey. El audio. Vale. Verga. Si. Ya como un SMS de esos. Que eran mensajes GSM. ¿No? Creo que eran. MMS. No. Bueno. Si eran. Multimedia. SMS. SMS. System Messenger Satellite. O sea. Sistema de mensajería satelital. Pero. No se eran los. Los SMS antes. Pero. Estoy ya está. De hecho yo pensé que iba. Yo pensé que iba a estar. Iba a desaparecer. Yo. Yo pensé que iba a desaparecer. En esa época. Iba a desaparecer el SMS. Y iba a quedarse el. M. Que era. El MMS. El multimedia. ¿No? Y no wey. Pero fíjense. Les pasó el dato. Si ustedes quieren mandar un mensaje. Que. O ese trabajo cifrarlo. Que Whatsapp. Ni que la chinga. SMS. Es la respuesta. Si. Esos están. Cabrones de ser. De este. Descifrado. Si wey. Si. O un SMS. Y ya me acordé. Porque se me atravesó el GCM. Porque el GCM. Fue la primera red. O sea. No era 1G. Era GCM. Era la primera. Después ya salí. La 2G. Después 3G. 4G. Y ahí te iba a 5G. ¿No? En la mamá de media. Pero si ya me acordé. Porque era GCM. Porque fue la primera red que salió. Ya está a las 6G. Sí, sí, sí. Ya está a las 6G. No mames. Yo todavía estoy en 3G. Está madre. Bueno. Está estos pinches puebleríos. Que por cierto me gustaría. Nada más. Dí. ¿Dónde vives, poder? ¿Dónde vives? A mi casa, pendejo. En el estado. ¿Dónde vas a vivir? En el estado. ¿Por qué? En el estado. En el estado de ebriedad, güey. Ah, que la verga. En Veracruz. Ajá. Ya. ¿Qué pasa? Nada más. No, pues que hay un pendejo que piensa que vives aquí. ¿Dónde aquí? Aquí en el establo de México. Ah. Ajá. En la Ciudad de México. No, en el establo. Ah, en el establo. Ok. Pero ¿qué pendejo es? Al rato que jugué, al rato que estemos en las partidas, te comento. Va, me late cacahuate. Ya está. Pero bueno, pues así están las situaciones, chavos. Ustedes coméntenos qué telefonía tienen, qué fallas han tenido, les ha ido bien, ha sido mal. La verdad es que pues cada quien va a hablar hay que ser honestos como le va en la feria, ¿no? Y yo, yo siempre les he dicho, ¿no? Sean, sean fieles, no a una compañía, sean fieles a su dinero. Siempre lo he dicho en videojuegos, en lo que ustedes quieran, ¿no? Deportes, en tecnología, sean fieles a su dinero. No sé qué hacen por una marca, una compañía, porque les va a doler el bolsillo y van a ver que en un futuro lo van a sufrir. Yo por eso no me caso. ¿Qué alguien me dijo, güey? No sé quién me dijo que tenía pedos, que había contratado, ah, me contó el Pokémon que su mujer supuestamente había contratado, este, Thelmex. Ah, Thelmex. Thelmex. Y que dice que le estaba fallando un chingo. Y que él, ya ves que está en la aplicación, recomendar a un nuevo cliente. Le la recomendó, ajá. Ajá, la recomendó. Y que, y que no le llegó la notificación. No, no me acuerdo qué bien, qué pedo. Y que según le dijeron, o sea, todo, pero todo pendeja. Fíjense cómo se las aplican las compañías. Que le dijeron los de Thelmex porque la quiso dar de baja. Error número uno. Existe la portabilidad, chavos. Cuando hagan portabilidad, es quedarse con su mismo número. Y ustedes ya no tienen nada que arreglar con la compañía anterior. Todo lo arreglan, todo lo hace la nueva compañía. Ustedes nada más esperan el cambio de número. Eh, perdón, de, pues sí, de que de la vieja compañía salte su número antiguo a la nueva compañía. Y nada más ir a dejar el modem, tantán, en cinco días hábiles. Cinco, diez días hábiles. Entonces, este, la ley de telecomunicaciones, el E-Fi, dice que no estás comprometido ni estás, eh, ¿cómo se dice? Ninguna ley, ningún contrato te obliga a estar afiliado a esa compañía. Tú puedes cambiarte cuantas veces quieres, las horas que quieras y las veces que quieras. Entonces, agarra a esta persona. Porque, ojo, es lo que te voy a decir. Porque muchos te dicen al momento de querer contratar. Doce meses. Doce meses. Así es. De un año. Por lo menos tienes que tener un año a partir de tu, de que activas tu contrato con esa compañía. Según. Tienes que ser mínimo un año. Según. Ok. Según. Ya tenemos ahí el, ok. Según ellos. Pero eso lo respalda la ley. O sea, tú métete al E-Fi y ahí te lo dice. Métanse al E-Fi. Por eso lean, cabrones, lean. Tengo que confirmar, o sea, nada más te obliga a un año. Ajá. Es lo único. No. Ok, va. Ni el año, güey. Ni el año. Eso te lo dicen de palabra. Obviamente. No, pero el E-Fi, ¿cuánto, cuánto te dice que tienes que...? O sea, no hay tiempo. Yo lo contrato ahorita y a la semana quiero cancelar. Sí, ¿por qué no? Sí se puede. El E-Fi me respalda. Sí. Mi barrio me respalda porque ya me pongo los lentes atrás y a huevo, ¿no? Es que esa es mi duda, güey. O sea, porque te quisiera preguntar eso y me dices que 12 meses. Entonces el E-Fi dice que 12 meses o puedo cancelar en el momento que yo quiera. Pero no es el E-Fi porque la estoy cagando. Déjame ver cuál es. Sí, porque es el de Peña Nieto, ese del E-Fi. No, es que el E-Fi es el de transparencia, güey. Y guarda los datos y... Ajá, por eso quiere... Pero no sé, es el de telecomunicaciones. Parece la República Mexicana. ¿Cuál es el de telecomunicaciones? Es de la Secretaría de Telecomunicaciones. Es que yo pensé que era el E-Fi, pero no es el E-Fi. Telecomunicaciones y transporte. No, ese es otro pedo. Ese es de temas terrestres. Déjame acuerdo, ¿cómo se llama? Ajá, es un pedo de la Secretaría de Comunicaciones. El IFT, el IFT. El IFT, ajá, ajá. IFT, necesito federal de telecomunicaciones. Ahí dice, déjame ver si lo encuentro. Y es bueno conocer estos datos, ¿eh? Porque como bien dice, esos cabrones se burlan de la ignorancia de las personas. O de nosotros, porque yo también me incluyo. Yo, yo, yo. Y la neta no está chido, ¿eh? Sí, es bueno que conozcamos esos pequeños datos para poder defendernos, ¿no? Tener armitas por ahí. Así es, sí, 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 hay que tener ese... Esos, esos, ¿cómo se dice? Esos datos. Argumentos. Argumentos, sí. Uy. Es que déjame buscar el reglamento. Pues hay un reglamento del, del IFT que te defiende y te dice, no, no mames. Nadie te puede tener obligado a tener esa... Estar obligado a, a, a permanecer el tiempo que él decida a su contrato. Pues es un servicio, güey. Es como si fueras a un restaurante. Bueno, no, vas a un restaurante y te dice el del restaurante. Güey, ¿estás obligado a comprar aquí cada semana? Pues, no mames, cabrón. Yo, pues, soy libre de comprar. No, de hecho, me ha tocado, yo, yo lo he hecho, la neta, y yo lo digo con, con orgullo, porque no estás obligado a... Cuando, me ha tocado que en una ocasión, este, en mi, mi esposa me llevó de cumpleaños a un viaje, hace un par de años, me parece. Va, va para, para dos años, precisamente. Me llevó un viaje, ¿no? Me dice, ¿sabes qué te voy a llevar de viaje? Pues, órale, pues, de cumpleaños. Pues, ya me lleva, ¿no? Y paramos a un lugar para desayunar. Me dice, ¿cómo ves si desayunamos acá? Pues, vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, no sé, no sé, vamos a ver qué se antoja por ahí. Nos metimos a un restaurante, pero por fuera estaba X la chingadera, ¿no? Nos metimos y ya por dentro se veía así más malo. Ah, chica, no, pues, a lo mejor era de estar muy chingona la comida, ¿no? Nos metimos, nos dieron el menú, nos dieron una, bueno, primero nos dieron una mesa, nos dieron el menú, empezamos a revisar. No, es que no, o sea, vendían pura... No voy a decir cosas que no se me antoje. Voy a decir cosas que no me llamaban la atención. Así como que no, no me convence de todo el mundo. El menú no era muy grande, era ligeramente reducido versus otros restaurantes, cabe aclarar. Y la neta es de que no se me antojó nada. Así como que no, no. Para desayunar se me hace, es que yo para desayunar sí soy relativamente ligero. No te desayuno cosas pesadas, ¿no? Entonces así como que no me latió. Bueno, para resumir todo este pedo, te das cuenta que lo que hicimos fue... Bienvenido, Cholo, ya te escuchamos fuerte y claro. Gracias. Entonces no se suscriben a TotalPay. Exactamente. Oye, ya estamos en otro punto de tema y sigues con lo mismo, vale, verga. Sí, cabrón. Ah, perdón. Adelante, adelante. Resulta que, pues le pregunto a mi esposa, bueno, a ti se te antoja algo, pues si quieres pedimos algo, no hay pedo. Dice, no, no se me antoja tampoco nada. ¿Segura? Sí, ok. Vámonos. Agarramos, nos levantamos, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero pues no. Y nos fuimos. Y, o sea, no estamos... Por el hecho de que ya te hayan dado una mesa, te des el menú, no estamos obligados ya a consumir, ¿no? Así es. O sea, simplemente te metiste, te dieron al servicio, viste que realmente de lo que te ofrecen, que es obviamente lo que es la comida, no te llamó la atención, pues no, vámonos, ¿no? También porque nos llamaba la atención el buffet, porque pasamos por afuera. Ah, mira, se ve rico. El chiste es de que entramos y ya no era hora de buffet, entonces tenemos que pedir algo a la carta. Ya no era de buffet para el desayuno, ya había pasado la hora. Y eran minutos, ¿no? No era mucho, eran minutos. Entonces, pues ya cuando vimos la carta, chingues, su madre, no vamos. A lo mejor lo que está en el buffet, lo vemos acá en la carta. Y no, eran cosas diferentes. Por eso dije, no, ¿sabes qué? No nos me antoja nada, vámonos. Entonces, sí, y mucha gente cree que, no, pues es que ya estamos aquí, ya nos sentamos, ya nos dieron el... No, pues ya pide lo que sea, chingue. No, o sea, chingue, tú levántate. Al final el día del día es tuyo. ¿Quién va a pagar? Pues tú. O sea, no estás obligado a nada, ¿no? Sencillamente. Pero ya si pides y te traen el plato, pues ahí ya te chingaste, ¿no? Ahí sí. Pero si no, no pasa nada, ¿no? O sea, y hasta creo que también hasta ese momento tienes por ahí una vertiente, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero bajo este rubro de las telecomunicaciones, igual. O sea, yo, muchas veces nos amenazan cuando tú vas a firmar un contrato que tienes que estar forzosamente con la compañía un año o año y medio y la chingada y que no sé qué. ¿Por qué hacen esto las compañías? Porque quieren recuperar el costo mínimo de la instalación. Por ejemplo, Total Play, que no sé si sepan, pero la fibra óptica está cotizada. O sea, tú la compras no en pesos mexicanos, papi, la compras en dólares. La fibra óptica se consigue en dólares. Entonces, en la instalación y todo este pedo, pues, ¿qué es lo que debe ellos? Así como que su as bajo la manga de que no tiene, porque así me lo dijeron. Tienes que estar, creo que 18 meses, me dijeron. 18 meses con nosotros para poderte cambiar. Ah, no, está bien. Yo desconocí eso, pero yo sé como que no tengo pedos, ¿no? O sea, por lo que he investigado es lo mejor y ya está aquí, cabrón. Pues, órale, ¿no? O sea, dámelo. Espero que no me voy a arrepentir y no me he arrepentido. No, no me he arrepentido. Pero sí hay gente que, o más bien compañías que sí valen para dos cosas y te amenazan con eso. Pero bueno, termina tu historia, por favor, mi queridísimo Dracon. No, te iba, más bien iba, más bien iba a decirte lo del, lo del contrato forzoso, ¿no? Que te iba a comentar. Ajá. Lo primero que debes hacer es avisarle a tu propio compañero por medio del contrato. ¿Hasta el servicio a cualquier otro medio que deseas cancelar tu servicio? Se verificará que no tengas audiodo. Si existen, deberás pagar las penas convencionales si quedas en tu contrato. Considera que el monto de audiodo de las penas convencionales no se deben rebasar el 20% del total del servicio restante a pagar. ¿Cuánto tiempo, perdón? Estamos hablando de contrato forzoso, ¿no? De los 12 meses, si lo quisiera, un año. Ajá. Entonces sí es forzoso un año mínimo. Pero en este, en este punto, ¿en qué momento es este contrato forzoso? Porque muchos piensan que, por ejemplo, contrato forzoso solamente lo haces firmando una hoja. ¿Se me explicó? Cuando recién instalas el servicio, firmas la hoja de contrato forzoso. A partir de ahí, ya no firmas nada, güey. Ya no son, y mucha gente se la cree. Mucha gente dice, ah, tengo contrato forzoso. Y a mí me pasó, güey. Tenía mi contrato forzoso de, de Easy. Sí, porque acababa de montar los, los megas. No llevaban ni el año. Dije, vayanse a la verga. Y no me cobraban multa, güey. Entonces se los chamaquean. O sea, no, no es, no, el primer, si tú quieres el primer contrato. Y de hecho, eso es lo chido de Total Play. Que no te dice, hay contrato forzoso. Nomás te dice, ok, los primeros seis meses vas a pagar tanto. Y es un costo extra, ¿no? Y después de eso, disminuye tu tarifa. Y te dice, en cualquier momento te puedes dar de baja. Eso te lo dice y te lo expitipula muy bien este Total Play. Y eso está muy bien. Y eso deberían de hacerlo todas las compañías. ¿No te dijeron eso? No, me pasó lo contrario, güey. Primero me cobraron, este. Ah, sí, es prepago. No cobraron caro, güey. A mí, a mí sí me cobraron primero. A mí me dijeron eso. Pero no fue Total Play, fue con Megacable. Ah, ok. Es que ni siquiera me dijeron, güey. Ese fue el pedo. Nada más firmé el contrato. Y a los tres meses, verga. En Zampa no hay otra tarifa. Y que voy el agua y la pedo. Si no, es que tu contrato por promoción tres meses era esto. Y después te cargamos la verga. No, chingenas. Se los va a cargar ustedes, putos. Y los mandé a la verga nomás. No, pero eso es de lo de huevos. Pero bueno. Sí, yo creo que sí. Es conveniente uno como consumidor. Es que es muy complejo, güey. Todo ese tema de consumidor en general. Es todo un tema porque sí necesitas. Si no adentrarte así muy de lleno. Mínimo conocer lo básico. O sea, hasta qué tanto derecho tienes tú como consumidor. Qué tanto derecho tienes tú para pelear algo. ¿Te gusta o no te gusta? Vemos hoy en día, por ejemplo, garantía de satisfacción. Por ejemplo, lo vemos en Amazon. Aquí te va. Lo vemos en tiendas departamentales. Pero en otros rubros, por ejemplo. Por ejemplo, en ese tema de telecomunicaciones. Qué pedo, no? O sea, son muchas más cosas que sí deberíamos como consumidor aprender. Aquí está. Continúa. Aquí estaba. Aquí estaba. Se los cito tal cual. Cuando una compañía de servicios de Internet se pone en contacto con el consumidor o consumidora para realizar alguna oferta comercial. Hay que tener en cuenta que el contrato contrato solo será válido si recibe la información por escrito. Sin embargo, si el consumidor o consumidor llama a la compañía, esta no será obligada a consumir la información por escrito. O sea, si tú dices sabes que yo quiero que me lo. Pero si la compañía te lo ofrece y te lo da, te tiene que dar el documento por escrito a huevo para que te lo firmes. Lo que yo te decía. En cualquier caso, el consumidor puede desistir de la contratación durante los 14 días siguientes a la misma. Si la empresa no ha informado al consumidor de este derecho de plazo, se amplía a 12 meses. Además, la compañía está obligada a enviar el contrato por escrito si así lo requiere el consumidor. Entonces es lo que les decía desde un principio. Nadie te puede tener obligado si no hay un contrato. El contrato por escrito es el que te obliga. Lo que hacemos nosotros nada más es como una prórroga de contratación en línea. Pero ya no es, ya no es, este, forzosa, vaya. Es lo que quiero que entiendan. Entonces, abusados fueron en línea. Sí, todas las demás, ¿cómo se llaman? Todas mis demás, este, recontrataciones fueron en línea. Cuando fueron a instalarte, ¿no te pusieron a firmar nada? En todas, sí. En la primera, sí. ¿En Total Play? En Total Play, sí. Pero fueron claros. Ah, claro. Sí, pero fueron claros. ¿Ya no firmas nada? ¿Después de eso ya no firmas nada? Lo que te estoy diciendo es que te dan cosas a firmar posteriormente al primer contrato. No, ya no. Pero depende de la compañía. Porque Easy si hace esa mamada. Easy si te dice, firmas tu contrato o hubo 12 meses. Ah, chingada su madre. Ajá. Y pasan los 12 meses y dice, en automático se renovarán los 12 meses. Pero una vez terminados los 12 meses, el primer año, ya puedes cancelarlo cuando tú quieras. Porque obviamente al principio sí firmaste por los 12 meses. Ajá, pero lo que hacen es amarrarte otros 12 meses. Entre comillas. Pero como ya no firmas nada, güey, ellos te mienten y te dicen, pues ya se renovó tu contrato 12 meses, ¿no? Pero ya a partir del 12º mes, en el 13º mes tú dices, pues váyanse a la chingada. Yo ya no tengo obligación con ustedes porque yo no he firmado ningún contrato. Exacto, la empresa no tiene las obligaciones. No, la empresa no, güey, el consumidor. Consumidor, sí. Nosotros. Es que es eso, güey, que si uno como consumidor sí debería de... Que no lo hacemos, ¿no? Como que empaparnos un poquito de nuestros derechos, pero está cabrón. Porque como te digo, o sea, no solamente... Ahorita que nada más estamos tocando el tema de telecomunicaciones. Ahora eso expándelo a todo lo demás, güey. Ah, no, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, sí. Pero pues más que nada es un pequeño, este, ¿cómo se puede decir? Un ejemplo. No, no, más bien un pequeño tutorial, un pequeño información que lo compartimos y que lo sepan todos los que nos están escuchando y ustedes también, para que no se los chamaquen el día de mañana, ¿no? No hay obligación después. Por cierto, Cholo, tienes que volver a... Tienes que volver, no. Tienes que escuchar este... Este podcast. Sí, no, sí. Para que escuches todas las recomendaciones que... Porque, cabrón, medio podcast te lo pasaste afuera, güey. Sí, güey. Pues es que... Era la ejemplificación de mi internet, güey. O sea, me saca y me saca. Pero es que el problema es de que te saca, güey. Pero el pedo es ese, güey. Que no aprendiste nada. Porque la mayor parte, como te dijo, poder, güey, estuviste afuera. Ya se ha ido. De ahí ya se volvió esa línea, por eso es que lo falló. Pero en fin. No, no es... No, güey. No, sí, o sea, sí. O sea, tengo que... Casi, casi... Me salí que en las partes importantes en donde conté por qué estaba fallando fue cuando me votó. Exactamente. Este, cuando el poder estaba contando algo, te votó. Y también cuando te estábamos aportando nuestros consejos, te votó, sí, güey. Y ahorita, ¿sabes qué? Y me votó. ¿Sabes qué? Te va a votar ahorita. No, te vamos a votar nosotros, así que votate a la verga. Nosotros nos vamos. Este podcast ya terminamos. Llevamos una oreja más. Ah. Y estuvo con nosotros, ni quiero poder latino. Hoy fue telecomunicaciones, ni hablar. No quiero poder... Telecomunicaciones, así es. Bueno, bandita, yo soy poder latino. No. Gracias por... Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. O sea, este, no le vamos a llamar así, le vamos a llamar La Historia es Triste del Cholo. Sí, La Historia es Triste del Cholo. Así como Hernán Cortés, que lloró en el árbol de la noche triste, va a ser el podcast de La Noche es Triste del Cholo. Ay, me latió ese nombre. Exactamente. Pues bueno, gracias, bandita, por escucharnos hasta este momento, que ya es prácticamente el final de este podcast favorito, que es Toma Libre. Yo soy poder latino, muchísimas gracias, y pues bueno, no me voy, sin más que decirles, muchísimas gracias por escucharnos y porque a verte, porque te gusta nuestro contenido y pues ahora sí que comparte y haz todo lo que nos va a decir aquí este dirá con, y si no, simple y sencillamente, no sé qué coño haces escuchándonos desde este momento. Amándonos todo tu pinche hate al correo, cállase el hocico, arroba tuscrimitas.com, con saludos al Cholo. Así que pues bueno, nos vemos a la siguiente, más bien nos escuchamos a la siguiente. Y corte de mangas para el Cholo. Sale pues, espérate Cholo. No, pues muchísimas gracias por escucharme y por saber nuestra triste, bueno, mi triste historia acerca de mi internet. Y como me falla, arroba Total Play, por favor, escucha esto y ayúdame. No, no creo. Salinas, por favor, ayúdase a este pobre acá, tú, güera, por favor. Oye, güey, ¿Total Play es de Salinas? Sí, güey, es de Grupo Salinas, ¿cómo no? A la verga, no, entonces estás de la verga, Cholo, no, estás cabrón. Creo que, creo que el tío Salinas a ti no te quiere, güey. Sí. A ver, intenta con él. Eres el sobrino no querido, güey. Exactamente, eres el sobrino que no le dan domingo, pendejo. Sí. ¿Sabes qué? Intenta con el tío Slim, a ver si tienes más suerte. Puta madre. Menos, güey, menos. Codo, codo de amado. Bueno, vámonos. Es el tío Codo. Así es, yo soy Draco, nos vemos en la próxima. Y espero que nos volvamos a escuchar en otro podcast más para todos ustedes. Esto fue Toma Libre y sigamos en este camino. Felices, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, yo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.